Me parece el conde aquí Me parece el conde aquí Pero ponlo aquí Armandi No, en el piso no, tiene que devolverlo Ya Pobre pecado, se va a morir Ya, esto lo sacaste, devuélvelo Eso Sí, pero mira, para la próxima no me lo tiré arriba Otro más Pero Pero van dos ya Ay pobre pecaíto De nada es el mismo, oíste No creo Pero coge la vara mía Porque yo no he pecado ni uno Y dónde que tú estás pecando Déjame ir para allá Comiendo Okonomiyaki En la calle Como debe ser Tiene vegetales Sabe como es bright pero con limón Derejame ir para allá ¡Gracias!